¿Has estado melancólico a causa de una relación fatiga? ¿Quisieras encontrar música que te entienda y te acompañe a llorar en posición fetal para después seguir con tu vida? Les presento a Natalia Díaz, mejor conocida como Arroba Nat, quien se ha caracterizado por ocupar su unidos folk boat, quien se encuentra estrenando su segundo disco, Todo Pasa, el cual se compone de doce canciones, se divide en dos partes y dicho por na, su principal razón es sanar. En este proyecto, Natalia sigue el mismo camino de ritmos folk pop, pero esta ocasión ocupando ritmos tranquilos, pasivos, acompañado de guitarra, piano, bajo, batería y varios de sus recuerdos para su elaboración. La producción estuvo a cargo de los estudios Multiversal Rec por Germán Arauco. Para la principalización de este disco, se basó en las fases del duelo de una ruptura amorosa, sumado a su experiencia con su última pareja. Hablemos de Strapix. Contiene tres canciones instrumentales, nueve canciones interpretadas por Nat. La primera parte del disco comienza con una intro instrumental, la cual comienza en silencio para gradualmente ir escuchando unas vocalizaciones de Nat, las cuales comienzan a darle entrada al disco hasta cierto punto angelical, abriendo la puerta a un paseo melancólico en el que el intérprete se muestra vulnerable, devastada y antipática con su entorno. El ritmo te guía hasta que cambia a un lugar que quedó hecho trizas. Después de un breve silencio, comienzan unos acordes de guitarra que nos guiarán a la siguiente canción, Cansada de verte en todas partes. Es la canción con la que va a comenzar la narración de esta historia de ruptura, donde la pareja de Natalia se fue aparentemente sin amistad, dejando la vacía emocionalmente, lo cual dejan reflexionando sobre las experiencias vividas con esta persona, afrontando y fomenzando a resignarse que terminó. Musicalmente encontramos pianos combinados con guitarra, haciendo pausa de los instrumentos, dejando que la voz de Nat rezarte cantando notas más altas, así como también está acompañado por el audio distorsionado de la voz de su expareja, en una conversación cuando estaban juntos. La tercera canción, Todavía dueles, habla del cómo sigue afrontando la ruptura de esa relación. Sigue buscando esa resiliencia, tratando de asimilar que ya terminó y el por qué terminó. La mayor parte de la canción mantiene la misma sincronía de ritmo que el track anterior, pero al llegar a la parte final de la canción, comienza a aumentar la velocidad de los ritmos, del bajo y la batería, para continuar con La disculpa que nunca recibiré. Cambiando la narrativa del intérprete, de primera a segunda persona, tomando el papel de su pareja, en el coro de la canción, la frase, lo siento, reafirma lo que el título ya se ha venir, y el cómo le hubiese gustado que se despidiera de ella, y le hubiera aclarado ciertas cosas que quedaron inconclusas, cerrando la letra, pidiéndose perdón a ella misma, al llenarse de idealizaciones y expectativas hacia esa persona, que al final, no terminó cumpliendo ninguna. En cambios, es un interlude instrumental, en el que también comienza de menos a más. El ritmo melancólico se va apoderando del track, para después ir dando calma. De esta manera, llegamos a la parte final de la primera parte del disco. La segunda parte comienza con Contigo me siento en casa. Aquí, la intérprete vuelve a tomar la narración de primera persona, pero ahora, describiendo que lleva rato confrontando que esa relación terminó, que se está enfocando en ella, y a su vez sigue extrañando a esa persona. La siguiente canción, es la que hace honor al disco. Todo pasa. Aquí Nat ha llegado a esa resiliencia que estaba buscando, y a su vez, alienta a su expareja a que se enfoque en él mismo, y que busque calma, paz, y confía en él mismo, porque todo pasa. La octava canción, lo que no alcancé a decirte, es un interludio que acompañado con piano, la artista, habla de lo que ella estuvo acumulando y nunca alcanzó a decir. Siendo el interludio, ese mensaje de voz que faltaba para cerrar ese ciclo de esa relación, y el ritmo de piano abre ritmo para, tenemos que hablar. Siendo la canción en que la expareja regresa a intentarlo una vez más, pero ahora Nat se desahoga completamente, resignándose que esta relación no va a funcionar, por qué no fue recíproco desde un principio, y no tiene esperanza en que la cosa sea diferente. Pero continúa deseándole lo mejor para su futuro. En fecha de caducidad, en la narrativa, Natalia habla del cómo se ha seguido frecuentando con su expareja, y el cómo llega a pensar que por la cercanía que han mantenido, puede ser un sinónimo para volverlo a intentar. Pero Nat ya ha aceptado que esa relación era un bucle tóxico que no beneficiaba a ninguno, entonces le hace saber que lo que fue, fue. En la guitarra colabora Alexis Pozas. Despertar es otra canción instrumental que comienza con un piano, después se va juntando con ritmo de sintetizadores, guitarra eléctrica, dando sonidos más fuertes para llegar a la parte final, los ritmos tan calma bajando la intensidad de los instrumentos, terminando con el piano, que le abre paso a la última canción, Tiempo a solas, la cual habla de cómo ha dejado a su expareja definitivamente, ha tomado el control de su vida, procurándose por su salud emocional, recordando que uno tiene que estar bien consigo mismo, cerrando completamente esta relación. El orden del tracklist me gusta, ya que existe una continuidad de sonidos, entre canción y canción, incluso las instrumentales aportan bastante sentimiento al disco, por lo cual yo lo recomiendo escucharlo en el orden que ha propuesto la artista, para disfrutarlo y entrar en empatía sentimental con ella. El proyecto no se me hace pesado, dura alrededor de media hora. Todo pasa me parece un proyecto sólido, una conceptualización concisa que se desborda a partir de las fases del duelo, comenzando por la negación de la ruptura, con la canción cansada de verte en todas partes, hasta llegar a la aceptación con la canción Tiempo a solas. Las fotografías que acompañan la letra de cada canción, le da más sentimiento a este proyecto, al ser tan personales, y la parte de intervenirla rayando a los protagonistas, cuidando la identidad de la expareja, me pareció un lindo detalle. En cuanto al artista, a pesar de seguir bajo la misma línea de ritmos folk pop, me parece que hay una evolución musical de ritmos, en comparación con su primer disco, para echar una lloradita, dejando fuera ritmos estilo Chabela Vargas, pero manteniendo esa emotividad que la ha caracterizado desde el principio, lo cual ayuda a sensibilizar este disco. Así que si estás pasando por una ruptura, o conoces a alguien que esté pasando por algo similar, recomiéndale Todo Pasa, ya que es música para sanar.